¿Qué tal? Yo soy Jaime y estoy acá celebrando la Navidad con Ford como todos los años. En esta época lo hacen con los ejecutivos más importantes, pero fíjense a quién me encontré. Al Ford Mustang 2014. Estoy acá rodeado de los ejecutivos más importantes, los vehículos más importantes y obviamente los medios de prensa más importantes están presentes. Vamos a ver rápidamente algunos de los detalles que me han llamado la atención. Por el frente, miren los colmillos. Me parece que toda la parte delantera una influencia directa y la experiencia de Shelby, del GT500, se parece mucho más. Fíjense lo agresivo que se le ve. La toma de aire superior es un poquito más angosta. Los colmillos, como ya lo mencioné, esos triángulos que yo recuerdo haberlos visto en el Shelby. Luego un poquito más abajo, la toma de aire un poco más abajo, donde los colmillos se extienden. Y luego este deflector frontal, bastante complejo, son dos piezas. Uno que va incrustado, es parte del paragolpes delantero y otro es una pieza separada. Y eso lo vamos a ver alrededor del auto, como existen dos piezas separadas. Ahora, fíjense la complejidad de este paragolpes. Ángulos por todos lados, una sola pieza. Algo que me llamó la atención también aquí es la combinación de tecnologías de iluminación, en la parte inferior, sobre todo. Faro de dinero, la auxiliar, redondo, tecnología regular, corriente. LED. ¿Ven? Que cerca los vemos. Me parece un poco forzado, es mi gusto. Y bueno, los faros, que ya hemos conversado bastante en Facebook y en los comentarios en YouTube. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Es la tendencia. Porque miren, LEDs verticales, diagonales, mejor dicho, con la tecnología de proyección. Esto es el sueño para los diseñadores ingenieros. Porque no necesitan de los faros tan grandes. Por eso es que vemos tanta similaridad ahora en los productos más recientes. Mucha gente lo compara con el Mitsubishi Lancer. Otros lo comparan con otros modelos japoneses. Pero es la tendencia. Están mejorando el flujo de aire. Síganme la idea. Fíjense aquí. El capó, también, muy elaborado. Este ángulo no es solo un ángulo, es una curvatura. Como una U. Aquí, que estoy seguro que es bastante eficiente. Recuerden, Ford tiene un túnel de viento a su disposición. Para poder hacer todas las horas necesarias. Para poder desarrollar, maximizar los esfuerzos. Fíjense en esta línea, también. Es como una pirámide, aquí arriba. Un triángulo completo. Que da la impresión que la parte central del capó estuviera levantada. Pero realmente no lo está. Esa es una característica del muscle car, que el capó esté levantado. En este caso no lo está. Pero da esa impresión. Ahora, los extractores de aire. Es una pieza completamente aparte. No llama mucho la atención del frente. Pero sí se ven por aquí. Seguro muy funcional. Y aquí, seguimos con los ángulos muy complejos, muy elaborados. Estamos hablando de aluminio o un polímero. No estoy seguro. No sabemos los detalles. Pero definitivamente, han puesto un esfuerzo bastante grande. Por el lado, vamos a empezar por atrás. El guardafango posterior. La parte superior, plana. Como un buen mazo del carro. Lo hemos visto en muchos de estos autos. Fíjense cómo hay una curvatura aquí. La línea desaparece. Hay otra línea aquí. Que aparece. Que se para al auto en dos partes. Y esta línea continúa intercaladamente. Aquí al lado, por aquí. Hasta el guardafango delantero. Y luego se extiende por atrás. Y por adelante. Y por atrás. Pero lo que quiero mencionar aquí. Es esta línea. Que ya lo había que desaparece aquí. Luego continuamos. Y aquí aparece nuevamente. Y se extiende. Empieza a ampliarse, 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 ampliarse. Y aquí termina con una curvatura. Terminando los faros. Muy aerodinámico. Se le ve muy dinámico. Una línea muy dinámica. El captador de luz. Aquí abajo. También no muy exagerado. Que se extiende hasta el guardafango delantero. Detalle que lo habíamos visto adelante. Y también lo vamos a ver atrás. Un elemento de plástico aquí abajo. También para mejorar el flujo aerodinámico del vehículo. Ahora estos elementos de plástico. Ford tiene la facilidad. De que tiene a sus impresoras del 3D. En la casa. No depende de nadie para eso. Donde pueden experimentar. No solo con este tipo de elementos. Pero con los mismos elementos del motor. Por eso es que hemos visto el lanzamiento de este auto. En Instagram. Antes del Autoshow de Detroit. Y están recibiendo muchos, muchos comentarios. No solo de los usuarios. Pero también de la misma industria. Y si tienen que hacer algún ajuste. Lo van a poder hacer fácilmente. Porque no solo reduce el costo. Pero también reduce el tiempo. De reacción. De producción. Para elementos nuevos. En el vehículo. Y ese es un detalle que realmente. Nos invitaron al laboratorio. Hoy hemos estado todo el día ahí. Y realmente fue una cosa que nos abrió los ojos. ¿No? Es una nueva tendencia. A pesar de que esta no es la versión GT500. La Shelby. Han integrado ruedas de aleación. Livianas. De 20 pulgadas. Fíjense. Son preciosas. Y además tenemos los rotores. Y el sistema de frenado gigantesco. Ahora la parte más polémica. La parte posterior. A mí personalmente me gusta. Me ha gustado más en persona. Porque veo detalles. Por ejemplo. Los faros posteriores verticales. Que son. Tienen filos. Que se extienden. Que la verdad que le da un carácter. Bastante bueno. Una textura realmente que no la había visto antes. En ningún auto. Los materiales que han utilizado aquí en el medio. Es el piano. El negro. Reflectivo. Que se ve muy bien. Se siente muy bien. El GT. Este es el motor V8 obviamente. Han eliminado. La chapa redonda que tenía antes. Y han dejado directamente el GT. Mucho más claro. Demostrando. No quieren ser claros. Que el auto que tienes al frente. Es un V8. No te. Ten cuidado. Ahora empezando. Bueno. Continuando con la compuerta. Tiene un ángulo. Tipo lerón. Muy sutil. No muy exagerado. Lo que sí tiene exagerado. Es esta parte. Cómo se integra. Con la parte vertical aquí. Que me gusta. No se ve mal. Es elaborado nuevamente. Ahora tienen la flexibilidad. De la tecnología. Para poder hacer lo que quieran. La luz. El freno. También larga. Aquí sobre el GT. Bajando un poquito más. Vemos aquí un diseño limpio. Ha mantenido este espacio para la chapa. Con una buena iluminación. Una camarita. Aquí. Para el sistema. Para ayudar a retroceder. Ahora la parte de abajo. Esta sí me llamó la atención. Porque es un deflector. Ustedes recuerden. No estamos hablando del Shelby. Estamos hablando del GT. El V8. Tiene aquí un deflector integrado. No se ve mal. Se siente bien. También. Con buenos materiales. Y la luz. De reversa. Integrado también. Aquí. En forma trapezoidal. Trapezoidal. Integrada muy bien con el diseño. Porque no destaca demasiado. Es un diseño sutil. Y se nota que esto es bastante funcional. Tubos de escape doble. Como ya es característico en el GT. La verdad es que me ha gustado. En persona me ha gustado más que en los fotos. Y en los videos que había visto. Bueno. No nos permiten sentarnos dentro del auto. Porque es un auto de preproducción. Me parece que solo hay cuatro en el mundo en este momento. Y no quieren arriesgarse. No solo por romper algo. Porque es difícil eso. Pero para crear una impresión que no sea la ideal en este momento. Porque como lo mencioné. Ahora tienen la flexibilidad en esta etapa de lanzamiento. Para hacer cambios menores. Y en el interior. Obviamente es mucho más flexible. Fíjense en el volante. Se ve lindísimo. Con cierta profundidad. Ancho. Ancho. En cuanto al diámetro del grip. Pero es cortito. O sea. Muy deportivo. Lo veo bastante cargado de controles. Lo que no está mal. Porque se ve que están bien puestos. El caballito corriendo. Que el medio muy grande. Que se ve muy bien. Luego tenemos a la izquierda. El tacómetro a la derecha. El velocímetro. Separados. Obviamente. Por la pantallita en el medio. Eso me parece que es un detalle tradicional en el Mustang. Seguro la pantalla en el medio. Nos va a dar toda la información necesaria. Que ya hemos visto últimamente en los productos de Ford. Los asientos. Se ven deportivos. Con apoyos laterales. Pero no muy bien exagerados. Por ahora. La consola central. Si puedo decirles que los materiales. Que en este momento estoy tocando. Son duros. Plástico duro. No sé si. Espero que no salgan al mercado con esto. Ya veremos. Pero si vemos que ergonómicamente han hecho un buen trabajo. Los espacios para los vasos. Para las tazas. Detalles en cuero. Sobre todo donde uno apoya. Ahora la transmisión manual de 6 velocidades. También un diseño muy sencillo. Con dos materiales. Se siente bien. Lo que más me ha llamado la atención en la consola central. Son los switches. Esos cuatro switches. Que parece que es para controlar el modo del vehículo. Control de tracción. Emergencia. Al lado. El botón de encendido. También se ve muy bien. Parece que también eran detalles en el modelo tradicional. Y tenemos los controles normales. No regulares. Para el aire acondicionado. Para controlar la pantalla. Que se ve muy grande. Se ve. Se ve posicionada al fondo. Vemos que los controles redondos. También tienen detalles en cromo. Si se han apoyado. Por lo menos en esta versión que estamos viendo. Vemos detalles. No solo en gris. Como en la consola. Pero detalles en cromo. Y en la parte de derecha. En la parte del ocupante. También se le ve. Con el mismo espacio. No han separado. Las áreas. Como hemos visto en los últimos. Deportivos modernos. Han mantenido eso. El ambiente. Igual para cada uno. La chapa de Mustang. Muy orgulloso. Desde 1964. 64. Se ve bien. Ahora hay que manejarlo. Ahí tuvieron un breve adelanto. De lo que es el Mustang 2015. Está programado el lanzamiento. Para el segundo cuarto. Del 2014. Ha habido. Una escasez de aluminio. En la industria. Por lo que no me llamaría la atención. Que se vaya a retrasar un poco. Espero que no me hagan esperar mucho. Para probar este baby. Bueno. Yo voy a seguir en esta fiesta. Voy a buscar a Alan Mulally. Tengo un par de comentarios que hacerle. Nos vemos la próxima. ¿Qué tal? Yo soy Jaime. Y estoy aquí en la fiesta anual de Navidad. Que Ford arroja todos los años. ¿Lanz? ¿Arroja? Celebra. Celebra. Perdón. ¿Qué tal? Yo soy Jaime. Y aquí estoy. Ya después de dos cervezas. Estamos en la fiesta de Ford. Que lanza. Ay. Que celebra. Bastante ligera. De 20 pulgadas. Que se ven muy deportivas. Déjame repetirte que la caigo. A mí me encanta. No me importa. Lo que la gente pueda decir. Déjame repetirte. Ok. Tres. 1954. Leal. No leo. ¿Qué dice ahí? 54. No quiero decir una burrada. En la chapa. 64. Ay, carajo. Ok. Otra vez. Completamente renovado. Estoy aquí con el presidente de Ford. Que me está buscando para hacerme una entrevista. Me estoy escondiendo de él. Regular. Corriente. LED. Ven. Que cerca los vemos. Me parece un poco forzado. Es mi gusto. Y bueno. Los faros. Que ya hemos conversado bastante en Facebook. Y en los comentarios en YouTube. Hay gente que le gusta. Hay gente que no le gusta. Es la tendencia. Porque miren. LED's verticales. Diagonales. Mejor dicho. Con la tecnología de proyección. Esto es el sueño. No. 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 Vamos a ver rápidamente algunos de los detalles que me han llamado la atención. Por el frente. Miren los colmillos. Me parece que toda la parte delantera. Una influencia directa. Y la experiencia de Shelby. Del GT500. Se parece mucho más. Fíjense lo agresivo que se le ve. La toma de aire superior es un poquito más angosta. Los colmillos. Como ya lo mencioné. Esos triángulos. Que yo recuerdo haberlos visto en el Shelby. Luego un poquito más abajo. La toma de aire un poco más abajo. Donde los colmillos se extienden. Y luego. Este deflector frontal. Bastante complejo. Son dos piezas. Uno que va incrustado. Es parte del paragolpes delantero. Y otro es una pieza separada. Y eso lo vamos a ver alrededor del auto. Como existen dos piezas separadas. Ahora. Fíjense la complejidad. De este paragolpes. Ángulos por todos lados. Una sola pieza. Algo que me llamó la atención también aquí. Es la combinación de tecnologías de iluminación. En la parte inferior. Sobre todo. Faro de dinero. La auxiliar. Redondo. Tecnología. ¿Qué tal? Yo soy Jaime. Estoy acá. Celebrando la Navidad Confort. Como todos los años. En esta época lo hacen. Con los ejecutivos más importantes. Pero fíjense. A quién me encontré. Al Ford Mustang 2014. Estoy acá rodeado de los ejecutivos más importantes. Los vehículos más importantes. Y obviamente. Los medios de prensa más importantes. Están presentes. Los medios de prensa más importantes. 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 Gracias por ver el video.